Red Norte Informativo Saludos amigos, sean bienvenidos a una entrega más de su resumen informativo en Red Norte Informativo en Entre Todos como siempre trayéndoles las informaciones más relevantes de la semana que culmina con ustedes Nayarit Núñez, de inmediato vamos con los titulares Red Norte Informativo Imponen 30 años de prisión a responsables, asesinato taxista Mirex dice se ha tergivesado apertura de la Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en la Alta Gracia 30 estudiantes habrían sido afectados por golpe de calor en centro de la Vega Hallan 12 cuerpos carcinados en Haití tras una noche de enfrentamientos Condenan a 5 años de prisión a mujer que mató a su pareja sentimental en Ocoa Aprueban permisos para instalar 10 empresas y 2 parques de zonas franca Imponen 3 meses de prisión preventiva a 5 agentes penitenciarios del CCR Puerto Plata Abinader no autorizará campos de refugiados para avergar a haitianos Roberto Santana denuncia que la terminación de las farras concluía con 280 millones de pesos Condenan a Mantequilla a 2 años de pena suspendida por abuso de confianza La defensa civil está lista para operativo de Semana Santa 2024 Jurado exonera a los 3 agentes que mataron a tiros a joven de origen dominicano en Madrid Anónimos en la tragedia, 10 cuerpos permanecen en el Inasif tras incendio en La Victoria Haitianos salen de sus casas para comprar sus alimentos durante inusual pausa de la violencia A la población dominicana le preocupa llegar a la vejez sin ahorros suficientes Red Norte Informativo Esos fueron los titulares de las informaciones más relevantes que conocerán más adelante con sus detalles Eso es Red Norte Informativo en Entre Todos No le cambien Red Norte Informativo Electromuebles Francis crece e innova junto con los tiempos Traemos a Puerto Plata nuevas marcas y productos más contemporáneos Una exhibición más amplia, además de nuestro parqueo techado Recuerda que tenemos servicios de entrega dentro y fuera de la ciudad Ofrecemos crédito y nos adaptamos a tus necesidades y presupuesto Al igual que a cualquier diseño de tu preferencia Fabricándolo exclusivamente para ti Ven a visitarnos en la Avenida Manolo Tavares Justo, número 12 O llámanos al 809-320-8868 Electromuebles Francis Calidad y prestigio al alcance de tu bolsillo Hola, soy Rafael Silverio y quiero presentarte Concreto CCC Somos una empresa dedicada a la producción del mejor hormigón del país Con los materiales ajustados a la calidad superior del mercado Con un estricto control de calidad Verificada de manera continua con el personal experto en el área Concreto CCC te hace sentir con la mayor seguridad en tus construcciones Proveyéndote del mejor hormigón del país Hormigón superior, para una mejor calidad en tus construcciones Concreto CCC, kilómetro 7, carretera Muñoz-Puerto Plata La calidad es el resultado del esfuerzo constante Para su publicidad, hágala con nosotros Entre todos Perteneciente a la plataforma digital Señal Digital Llámanos o escríbenos por WhatsApp 809-778-1213 809-778-1213 Contáctanos entre todos El poder de la música lo tiene la 104.9 Una estación de Waldo Musso Red Norte Informativo Estamos de regreso en Red Norte Informativo en Entre Todos Condenan a 5 años de prisión a mujer que mató a su pareja sentimental en Ocoa El Tribunal Colegiado de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocoa Condenó a 5 años de prisión a una mujer acusada de dar muerte a su pareja sentimental En un hecho ocurrido en abril del año pasado en el sector La Barra San José de Ocoa La sentencia fue dictada contra la joven Greci Tejeda Mattel por la muerte del también joven Wanderly Castillo El ociso murió de una estocada con arma blanca durante una discusión sostenida en un callejón del citado sector La lectura se llevó a cabo en la segunda planta del Palacio de Justicia de San José de Ocoa Mirez dice que se ha tergivesado apertura de la oficina de la Organización Internacional de la Migración en la Alta Gracia El Ministerio de Relaciones Exteriores, Mirez, explicó que el gobierno dominicano no ha autorizado ningún centro de acogida de migrantes ni la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, lo ha solicitado sino que se ha tergiversado una invitación a que hiciera ese organismo a las autoridades locales en la provincia de Altagracia para el relanzamiento de una oficina instalada desde el diciembre en la zona La Oficina de Atención, Referencias y Recursos, CARE, de la OIM, tiene como objetivo promover atenciones a personas vulnerables en la zona Este tipo de apoyo de la OIM ayuda a alivianar la carga del Estado Dominicano a lidiar con la inmigración irregular y en nada impide la aplicación de la Ley General de Migración En el caso de República Dominicana, la OIM ha sido desde su instalación en el país en 1968 un socio importante para el Estado Dominicano, proveyendo cooperación para fortalecer la institucionalidad en materia migratoria Este organismo nunca ha impedido al Estado Dominicano el ejercicio de sus facultades soberanas 30 estudiantes habrían sido afectados por golpe de calor en un centro educativo de La Vega El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que coordinó la asistencia a un grupo de estudiantes afectados por un posible golpe de calor en un hecho ocurrido la mañana del jueves en un centro educativo de la provincia de La Vega El personal de salud apostado en la escena reportó que brindó asistencia y coordinó el traslado de 30 personas a diferentes establecimientos de salud de la zona Para la efectiva asistencia, el 911 integró a las instituciones de respuestas conformadas por 12 unidades de ambulancias de las cuales 5 pertenecen a la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias DAE, 5 de los cuerpos de bomberos de La Vega, Cutupú y Buena Vista y 2 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones así como una unidad de la Policía Nacional indicó el director ejecutivo del nuevo 11, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, Ejército de la República Dominicana Fueron hallados 12 cuerpos calcinados en Haití luego de una noche de enfrentamientos Una docena de cuerpos calcinados se fueron descubiertos este viernes pasado en la región metropolitana de Puerto Príncipe tras una noche marcada por sangrientos enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacional y grupos armados que controlan la zona, lo que eleva a 30 los cadáveres encontrados en menos de una semana en las colinas de la capital Los cadáveres se fueron hallados en las zonas de Out Delmas en particular Delmas 60 y 95 en Pirtionville Al parecer los fallecidos acompañaban al jefe de la banda de Delmas 95 conocido como Tigret, abatido el jueves en su bastión por la Policía Nacional de Haití Aparentemente tras morir en los enfrentamientos fueron quemados por civiles cansados del dominio de las bandas en la zona Ahora vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos Red Norte Informativo El pueblo se pregunta entre todos Entonces, el presidente Luis Abinader dijo a un reportero internacional que no aceptará campos de refugiados haitianos en el país Pero, señor presidente, y los que ingresan diariamente hacia la República Dominicana ¿Qué son? El pueblo se pregunta entre todos Farmacia E.I.Y. Donde podrás encontrar los medicamentos originales y al mejor precio del mercado También puedes realizar los pagos de servicios de Altis, E.D. Norte, Cora Plata, Telecable Central y Punto de Venta Leisa ¡Ah! Y ya puedes realizar tus pagos con tarjeta desde la comodidad de tu hogar Farmacia E.I.Y. Calle Principal de San Marcos, número 56 Próximo al cementerio O llámanos al 849-291-0117 Farmacia E.I.Y. Salud, bienestar y vida Electromuebles Francis Crece e innova junto con los tiempos Traemos a Puerto Plata nuevas marcas y productos más contemporáneos Una exhibición más amplia Además de nuestro parqueo techado Recuerda que tenemos servicios de entrega dentro y fuera de la ciudad Ofrecemos crédito y nos adaptamos a tus necesidades y presupuesto Al igual que a cualquier diseño de tu preferencia Fabricándolo exclusivamente para ti Ven a visitarnos en la Avenida Manolo Tavares Justo, número 12 O llámanos al 809-320-8868 Electromuebles Francis Calidad y prestigio al alcance de tu bolsillo El poder de la música Lo tiene la 104.9 Una estación de Waldo Musso Red Norte Informativo Estamos de regreso en Red Norte Informativo en Entre Todos Fueron aprobados permisos para instalar 10 empresas y 2 parques de la Zona Franca El Consejo Nacional de Zona Franca hace de exportación en la sesión ordinaria celebrada en fecha 21 de marzo Aprobó los permisos de instalación de 10 empresas y 2 parques de la Zona Franca Con una inversión proyectada superior a los 17.24 millones de dólares Y un monto mayor a 10.71 millones por concepto de divisas De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el director ejecutivo de la Zona Franca Daniel Liranzo Estas nuevas empresas y parques se crearán Unos 4.708 empleos directos Diseminados en las diferentes provincias del país La cual continuará impactando de forma significativa En el crecimiento de la economía nacional Asimismo, Liranzo informó que estas empresas Se dedicarán a las actividades De servicio de car centers Manufactura de puertas y ventanas De aluminio y vidrio Manufactura textil Servicios logísticos Procesamiento de tabaco Y cigarros, entre otras Ahora vamos a conectar Desde la Dirección Regional Norte De la Policía Nacional Con José Ladio Caraballo Adelante José Ladio Buenos días Daniel Este es un resumen de las informaciones más importantes Desde la Dirección Regional Norte De la Policía Nacional Corrieron durante la semana En la voz de José Ladio Caraballo Tratando en materia de inmediato Se encuentra interno En el Hospital Ricardo Limardo De esta ciudad de Puerto Plata Un joven jugador de fútbol Cuando él mismo salió de jugar Y se trasladaba a Muñoz Donde reside Y fuera avaliado Por elementos de conocido Para atacarlo El nombrado Luis Mezón Residente en Muñoz Se debate entre la vida y la muerte Ya que tiene una bala Cerca del corazón Donde la situación Es muy peligrosa Para practicarle una cirugía Este se encuentra En cuidado intensivo En el Hospital Ricardo Limardo De esta ciudad de Puerto Plata Mientras que la Policía Nacional Dice que busca activamente A los delincuentes Para apresarles Y ser puesto A disposición de la justicia Miembros de la Policía Nacional Así como un representante Del Ministerio Público Apresaron en el municipio De los Hidalgo de Mamaya A un hombre Era acusado de estafa Y chantaje A través de las redes sociales En la ciudad de Santiago De los Caballeros Se trata de nombrado Alessandro Perdomo Acevedo El cual es acusado De violar el artículo 16 De la ley 5607 En contra de varios ciudadanos En Santiago de los Caballeros El detenido fue enviado Hacia allí Para ser puesto A disposición de la justicia Falleció un accidente De tránsito En Villa Isabela En la playa Ensenada Un menor de 17 años Cuando la motocicleta Que conducía Sufriera un deslizamiento La víctima fue identificada Como el nombrado Jean Carlos Parra Domínguez De 17 años El cual recibió Golpe diverso En diferentes partes De su cuerpo El mismo recibió Atención médica En el centro de salud Y allí Luego fue trasladado Al hospital Ricardo Limardo De esta ciudad De Puerto Plata Donde luego falleció En otra información Al departamento Investigaciones criminales Ticorín De la policía nacional En Sosua Apresaron Unas tres personas A bordo De una motocicleta Los cuales Trataron De atracar Y despojar De una motocicleta Una pasola A una joven En la carretera Sosua Cabarete Los apresados Son los nombrados Lisandra Martínez Capellán De 23 años Sandy Polanco Fernández De 33 Y Juan Mejía Heredia Los cuales Se desplazaban A bordo De una motocicleta De color rojo Y que intentaron Despojar De una motocicleta Marca BWS De color azul A la nombrada Juana Delgado De la Cruz De 36 años Lo mismo Al notar La presencia De la Policía Nacional Emprendieron La huida Siendo perseguido Por miembros De la policía Y apresado Al momento De su detención Al nombrado Juan Mejía Heredia Se le ocupó Una pistola Sin cargador Color plateada Mientras que Sandy Polanco Fernández Se le ocupó Un cuchillo Así como La motocicleta Los detenidos Fueron puestos A disposición De la justicia Por la policía El tribunal Colegiado De esta ciudad De Puerto Plata Condenó A dos individuos A 30 años Cada uno De prisión Por haberle Dado muerte A un taxita El 12 de noviembre Del año 2021 En Villa Isabela Los condenados Son Elisaúl Alexander Mercado Isagra Vier Jiménez Gustier Acusado De haberle Dado muerte A golpe Al taxita O los hizo Alberto Grullón Useta Hecho que se produjo Cuando estos Solicitaron Los servicios Del taxita Para que lo Trasladara Desde Santiago Hacia la playa La encenada En Puerto Plata Propinándole Una golpiza Sobre todo Con una piedra En la cabeza Despojándolo Del carro Y dejándolo El cuerpo Sin vida En Villa Isabela Luego Emprendieron La huida Ocasionándose Un accidente De tránsito Y donde Escaparon Y dejaron El carro Abandonado Siendo apresado Más luego Por miembros De la policía Nacional Y en el día Ayer Fueron encontrado Culpables Y condenado A 30 años De prisión Cada uno En otra Información Miembros De la policía Nacional En Sosua Apresaron A un joven Que se le ocupó Una arma De fuego Que había sido Sustraída A un oficial Retirado De la fuerza Aérea En Santo Domingo Y acuerdo A la información Obtenida El detenido Es el nombrado José Manuel Peniche Martínez De 25 años Presente En la calle Principal De Bellavista En Sosua Que al momento De su apresamiento Se le ocupó Una pistola Calibre 9 milímetro Cereal C0853 De color plateado Subcargador Y 7 cápsulas Para la misma Dicha arma De fuego La cual Fueron Descurada En la lluvia De la policía Figura Como sustraída En fecha 13 de enero Del año 2024 La misma Pertenece Al oficial Retirado De la fuerza Aérea Dominicana Luis Emilio Soria Domínguez De 65 años Presidente En Santo Domingo Oeste El detenido Fue puesto A disposición De la justicia Por la policía Nacional Y finalmente La dirección Regional Norte De la policía Nacional Que dirige El licenciado General De brigada Jorge Luis Calán Guerrero Y el departamento De investigaciones Criminales TIC Green Que dirige El coronel Nelly Ruiz Demantelaron Una banda De delincuentes En esta ciudad De Puerto Plata Los cuales Se dedicaban A atracar Y a robar En diferentes sectores Sobre todo En banca De lotería Los apresados Son los nombrados Ángel Junior Candelario Jiménez José Peralta Peñas Y Enrique Prata De la Cruz Todos Residentes En esta ciudad De Puerto Plata Lo mismo En el momento De su detención Se le ocupó Una motocicleta CG 125 Y Dos Pasolas Donde Se trasladaban Para cometer Los robos Y atracos En esta ciudad De Puerto Plata Esto Eran interrogado En el departamento Investigaciones Criminales Dicrim Que dirige El coronel Anedo Y Ruiz Pero luego Se ha puesto A disposición De la justicia Por la policía Nacional Esto es todo Nayere José Eladio Caravaggio Le informó Desde la dirección General Norte De la policía Nacional Para Entre Todos Regreso Contigo A los Estudios Gracias José Eladio Por su reporte Desde aquí Continuamos Con más Informaciones En el resumen Semanal De Red Norte Informativo En Entre Todos Imponen Tres Meses De Prisión Preventiva Agentes Penitenciarios Del CCR Puerto Plata La Oficina De Atención Permanente Del Distrito Judicial De Puerto Plata Impuso Tres Meses De Prisión Preventiva A cinco Agentes Penitenciarios Del Centro De Corrección Y Rehabilitación Puerto Plata Los imputados Son Gerald Miguel Calderón Mateo Subdirector De Medio Libre Sandy Esteban Ramírez Feliz Supervisor Reynaldo Polanco Gómez Supervisor De Seguridad Luis Julián Soriano Milanés Subdirector De Seguridad Leonardo Javier Franco Caraballo Encargado De Seguridad Todos Acusados De violar Los artículos 265 266 297 309 310 303 303 1 Del Código Penal Dominicano En perjuicio Del señor Jean-Louis Almonte Núñez El Amarillo Mientras Se encontraba Recluido En el Centro De Corrección Y Rehabilitación Puerto Plata El presidente Luis Abinader Corona No autorizará Campos De Refugiados Para Vergar A Haitianos República Dominicana Seguirá Deportando Haitianos Y no autorizará Campos De Refugiados En su Territorio Así de tajante Se mostró El presidente Dominicano Luis Abinader En una breve Entrevista En inglés Con el periodista Británico Stephen Sakur En el programa De la BBC Hard Nut El entrevistador Preguntó Abinader Sobre posibles Cambios En la política De gobierno Ante la crisis Humanitaria Que atraviesa Haití El vecino Occidental De la República Dominicana Que ocupa Algo más De un tercio De la isla De la española Haití Donde viven Unos 11,5 millones De habitantes Vive sumido En el caos Y las bandas Criminales Se controlan Grandes zonas Del país Causando miles De muertos Y centenares De miles De desplazados República Dominicana Por su parte Sigue deportando Haitianos Y documentados A su país De origen A través Del paso Fronterizo Entre ambas Naciones Santo Domingo Hasta ahora Ha desoído Las peticiones De organizaciones Internacionales Que solicitan Detener Las exportaciones Y acoger Haitianos Que huyen De la violencia Vamos a una pausa Comercial Y ya Retornamos Red Norte Informativo Las peticiones De la violencia De la violencia Verde De la violencia De la violencia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Farmacia EI, donde podrás encontrar los medicamentos originales y al mejor precio del mercado. También puedes realizar los pagos de servicios de Altis, Edenorte, Cora Plata, Telecable Central y Punto de Venta Leisa. ¡Ah! Y ya puedes realizar tus pagos con tarjeta desde la comodidad de tu hogar. Farmacia EI, calle Principales San Marcos, número 56, próximo al cementerio. O llámanos al 849-291-0117. Farmacia EI, salud, bienestar y vida. El poder de la música lo tiene la 104.9. Una estación de Waldo Musa. Red Norte Informativo. Estamos de regreso en el resumen informativo de Red Norte. Informativo en Entre Todos. En el plano internacional, jurado exonera a los tres agentes que mataron a tiros a joven de origen dominicano en Madrid. Un jurado popular declaró no culpable a los 13 policías que mataron a tiros a un joven de origen dominicano en el distrito madrileño de Puente de Vallecas en el 2021, al entender que actuaron en legítima defensa. Según han precisado a F. Fuentes Jurídicas, el jurado ha considerado por mayoría de siete votos sobre nueve que los agentes no son culpables del delito de homicidio al que se le enfrentaban al apreciar que concurre una cimente completa en su actuación por actuación para defenderse. Por mayoría, jurado ha determinado que usaron las armas como última acción posible en una reacción natural ante un ataque con arma blanca que hacía peligrar sus vidas y que cabría esperar de cualquier persona en esa situación. Cuatro días después del trágico incendio que cobró la vida a 13 reclusos en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, decenas de familias aún aguardaban respuestas por parte de las autoridades que no han proporcionado información alguna sobre el paradero o estado de sus parientes. Diez cadáveres se permanecían en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forense y Nacid, sin que hasta el momento se haya podido establecer su identidad debido al estado en el que se encuentran. En respuesta a esta situación, las autoridades están llevando a cabo entrevistas con los familiares de los afectados, solicitándoles imágenes de la dentadura y otros datos personales para ayudar en el proceso de identificación. Ante el mal estado que presentan los cuerpos, no se descarta la posibilidad de que los médicos forenses requieran prueba de ADN para confirmar la identificación de los cuerpos. Tras una inusual pausa de la violencia en Haití, sus habitantes salen de sus casas a comprar alimentos. Los haitianos se apresuraron a comprar alimentos y otros productos básicos el jueves tras salir de sus casas durante una inusual pausa en la violencia de las pandillas, pero horas más tarde se volvieron a escuchar disparos en el centro de Puerto Príncipe. Las vendedoras callejeras que llevaban bultos pesados en la cabeza huyeron de la zona mientras las balas pasaban zumbando cerca de edificios incluidos el Hospital General, el Palacio Nacional y la principal penitenciaría en otro ataque en la capital haitiana. Un policía rápidamente vendó la pierna de un hombre herido en medio de los disparos. Los balazos comenzaron a escucharse por la tarde y horas después de que periodistas de Associated Press observaron otra ronda de evacuaciones de extranjeros que se habían quedado varados en Puerto Príncipe desde que comenzaron los ataques el 29 de febrero pasado. Ahora vamos a conectar desde la línea noroeste provincia Valverde-Mau con Yanderis Jiménez. Adelante, Yanderis. Gracias, Nayarí. Desde el municipio de Mau, provincia Valverde, para entre todos, les informa Yanderis Jiménez. Fueron apresados la cantidad de 180 nacionales extranjeros indocumentados, de entre los cuales 98 de sexo masculino, 45 de sexo femenino y 33 menores de edad, con la finalidad de ser devueltos hacia su país de origen. Los mismos fueron detenidos mediante operativos de intervención migratoria realizado en varios sectores de este municipio de Mau. Una balacera en la avenida María Trinidad Sánchez del municipio de Esperanza de esta provincia Valverde ha dejado como saldo un fallecido y dos personas heridas quienes están recibiendo atención médica en el hospital de Esperanza de esta provincia Valverde. La víctima mortal ha sido identificada como Javier Guzmán, mejor conocido como El Pocha. Según informaciones preliminares, Javier se encontraba en compañía de un primo, el cual ha sido detenido en relación con el incidente, mientras las autoridades continúan investigando los motivos detrás del hecho. Un hombre conocido como Néstor decidió ponerle fin a su vida ahorcándose en el interior de su vivienda, ubicada en la calle Independencia de este municipio de Mau. Vecinos y allegados a lo fallecido expresan su gran asombro ante el hecho, ya que dicen que el mismo era una persona muy alegre y sin evidentes cuadros depresivos. Esto es todo por el momento, Nayarit. Desde el municipio de Mau, provincia Valverde, para entre todos, les informó Yandere Jiménez. Gracias, Yandere, por tu reporte. Desde aquí continuamos con más informaciones. A la población dominicana le preocupa llegar a la vejez sin suficientes ahorros. Llegar a la vejez sin suficiente dinero ahorrado para jubilarse, para emergencias y para deudas médicas son de las principales preocupaciones financieras de un segmento de la población consultado en la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2023. El levantamiento fue realizado de manera aleatoria en 5.600 viviendas de las cuatro principales regiones del país, Gran Santo Domingo, Norte, Ocibao, Sur y Este. De acuerdo con los resultados que fueron revelados esta semana por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, el 42.3% respondió que le preocupa no tener suficiente dinero ahorrado para pagar algunas emergencias. El porcentaje va en línea con el segundo elemento de incertidumbre, retirarse del mercado laboral sin tener un fondo reservado, es decir, no contar con una pensión propia para sobrevivir. El 37.4% resaltó dicha preocupación. Ahora vamos con las económicas en Entre Todos. Las monedas más fuertes a nivel mundial estarán de la siguiente manera para la semana próxima. El dólar estará para su compra 57 pesos con 60 centavos, mientras que para su venta estará 59 pesos con 10 centavos. El euro estará para su compra 61 pesos con 50 centavos, mientras que para su venta estará 67 pesos. Los combustibles para la semana próxima estarán de la siguiente manera. La gasolina premium estará 290 pesos con 10 centavos. La gasolina regular estará 272 pesos con 50 centavos, mientras que el diesel premium estará 239 pesos con 10 centavos. El diesel regular estará 221 pesos con 60 centavos, mientras que el gas propano estará 132 pesos con 60 centavos. El gas natural estará para su venta 43 pesos con 97 centavos. Ahí vemos que los precios de los combustibles y las monedas más fuertes a nivel mundial se mantendrán en precios estables. Hemos llegado a la parte final de su resumen informativo en Red Norte Informativo en Entre Todos. Les invito a continuar con la programación de Entre Todos y Musa Visión será hasta una próxima ocasión. Red Norte Informativo ¡Suscríbete al canal!